Les voy a contar una experiencia que tuve con la música clásica, erudita, aquí en Salvador. Resulta que en el año 2006 yo fui a escuchar una sinfónica que ejecutaba la Sinfonía Número 6 de Beethoven. Bueno, la obra fue muy mal ejecutada, lo destrozaron a Beethoven. Me acuerdo que mientras la gente aplaudía de una forma mecánica, solo por educación, yo insultaba. Después me fui a vivir a Belo Horizonte, y fui contemporáneo a una reestructuración de la sinfónica, donde contrataron a un montón de músicos de diferentes partes del mundo, carísimos, los ingresos eran altísimos. Y era imposible para mí asistir, por los precios, y era un proyecto totalmente elitista, conservador, absurdo. Después escuché en una orquesta, en una sinfónica en Río de Janeiro, unas oberturas de Wagner, pero no había nadie en el teatro, estaba solo. Y después la última experiencia fue cuando volví aquí a Salvador, y quedé impresionado. Yo digo que siempre hay pocas cosas en la vida que yo admiro, y una de estas es la orquesta Neo-Giva. José Antonio Abreu, en el año 2007, inició en Venezuela un proyecto para hacer un modelo que se llama el sistema de inclusión para jóvenes músicos, chicos también. Y esto es permanente, es constante. Entonces las orquestas van creciendo, no solamente ahí, sino que crecen por todo Venezuela, y ya se ha extendido el modelo a otras partes del mundo. En el 2006, mientras yo escuchaba esta desastrosa obra, en el 2007 por ahí, Ricardo Castro, que es una persona de El Salvador, Bahía, viajó para Venezuela y vio el sistema y vino con la idea para Brasil. Hoy es impresionante, no solo la inclusión social, el trabajo social, porque incluye gente de bajo poder adquisitivo, pero la excelencia musical, cosa que la clase media, con toda la estructura que tiene, los intercambios internacionales que hace, el padre con el salario alto, ellos no llegan a asimilar la música clásica, no consiguen la clase media, gran parte, sigue con un oído así básico de músicas comerciales y rítmicas, no adquiere la complejidad musical. Para que se den una idea, la orquesta juvenil de Venezuela, ya tocó la Sinfonía Número 1 de Mahler, sin partitura, de memoria, cosa única, eso es muy raro. Siempre yo digo que las corporaciones, las grandes corporaciones, los bancos, las empresas de teléfono celular, que financian a los medios de comunicación, y son las que implantan las pautas, y las que van a transmitir las ideas políticas para la clase media, siempre critican a Venezuela, pero nunca hablan de la obra de José Antonio Abreu, incluso ninguna persona de clase media sabe quién es, o sea, raro que alguien sepa quién es el sistema de Venezuela. Bueno, aquí es una experiencia increíble, yo asistí a unas sinfonías de Mahler, bien ejecutadas, bien ejecutadas, o sea, no estoy hablando de, también asistí a Beethoven, bien ejecutado, por chicos que conocen a Tchaikovsky ejecutándolo, o sea, no tiene una tradición, la familia no sabe ni quién es Tchaikovsky, ni quién es Mahler, y ellos lo conocen ejecutándolo. ¿Por qué estamos en un mundo donde la jerarquía social se establece a través de sistemas de memoria académicos, que no generan cultura, no dan cultura? Yo no conozco personas, muy pocas personas de clase media cultas, generalmente son civilizadas, o han tenido éxito en el sistema de preguntas y respuestas de la vida académica, pero ellas no llegan a tener una cultura de excelencia. Y eso aquí lo consigue un chico a los 7 años, 8 años, un chico afrodescendente, de una familia de bajo poder adquisitivo, y sin tradición cultural. Esto es algo increíble, el proyecto se llama Neo-Jivá, está en Bahía, y es el proyecto más progresista de Brasil, porque San Pablo, por ejemplo, que tiene un presupuesto mucho más alto en cultura, no consigue incluir gente. Además aquí hay un sistema académico absurdo, retrógrado, que tiene unas pruebas de vestibular, que determina quién es inteligente y quién no para estudiar tal cosa, con una prueba de preguntas y respuestas mecánicas, y todo eso, como hace el sistema académico hace años, expulsa a la gente con alguna intención, o con algún talento cultural. Entonces les recomiendo Neo-Jivá, o Neo-Jivá en portugués, y que conozcan la obra de, el sistema se llama, de Abreu en Venezuela. Gracias. 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 Gracias por ver el video.